Hola, Tidiblibers, ¿qué tal? Ya tengo los horarios de... ¡Vinya Rob 2018! ¡Qué ganas ya! Bueno, ya quedan pocos días y acaban de salir los horarios. Este, my team, ya la voy ahí. F5, 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 F5. Y ya, por fin, tenemos los horarios, ¿no? Pues que esto, una de las tradiciones que tengo siempre antes de lo viña, pues ir marcándome, pues cuento que esto lo fa todo el mundo, ¿no? Con oro tu, bueno, este y en aracha. Pero, pero eso, pues tengo dos códigos de colos, pues los verdes, los que voy, sí, usí. Y los rosetas estos, pues de, bueno, pues si no había otra cosa, u que misio, usí, usí magana, u tal. Bueno, collas que me fango hoy, pero que hizo que no pasa tanto como las que son en verde, u que las he visto 200 vegadas, que también pasa muyto. Así es que voy a ir una mica repasando por días, no más repasaré este primer sábado 28 de abril. Y, bueno, pues te voy a explicar lo que quiero ir a Villar. ¿Por qué? Pues porque yo lo hago en Paísos Hoy, youtuber, y vosotros no. Pues sí, no lo sé. Bueno, en principio muy bien. La verdad es que una de las cosas que dicen siempre de Viña Rock, cuando meten los horarios para esto la cheñe, implorando, porque les coinciden collas. Yo, la verdad, este creo que yo cinqueno, o seiseno, creo yo cinqueno, que Viña Rock que ahí voy, y nunca me hubiera pasado que me coincidiesen así collas que me fiesen de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de goy, de decir, oh, Dios mío, me las voy a perder, que no sé qué. Y que este año, este año me han jodido vivo. Pero bueno, no más me he pasado a ver el paro tres de colletas, y precisamente, o primer día, bueno, primer día, voy a principiar con José Chupi Perrac, que la verdad es que no lo he visto nunca en concierto, y bueno, pues bien, sin más, ¿no? Y pues ya, la primera, Vendetta y Aseques, a la misma hora, en escenarios diferentes. Me ha ganado a Buitismo, debiera las dos collas, Aseques, que los billemos en la Plec del Sports, y nos lo pasemos de Vitibomba, una gran colla, muy divertida, y muy bailable, que todos recomiendo, muy todos, si no la conoced. Y los Vendetta, que si no todos conoced, ya todos vale, porque esto ya, esto ya sí que son famosentes, y curtius, y de todo, y han dado mil millones de bolos. Pero la verdad es que me ha ganado a Buitismo, Villelo, Senoviña, y no lo sé, no lo sé lo que va a hacer, porque la verdad es que a Vendetta puede estar que los vega, tanto en Liruña Rock, como en Ocarrasca Rock, que se fan, bueno, Liruña Rock en mayo, y Carrasca Rock en chulio. En Ejulbe, Chulbe, Aragón, y ahora los festivales de Aragón. Bueno, pues eso, a la vez, pues no lo sé en lo que feré, la verdad, pues una mica dependiendo, porque Liruña, no sé si voy a Ille, por cuestiones laborales y movidas estas, así no es que a ver, y se lle, o mío dilema. Y pues, está así, continuamos, no me coincidí con ningún Piratsound Sistema, que los conocí, precisamente, cuasi, prácticamente, en Oviña, y es la primera vegada que los vié, en concierto, y me lo pasé, brutal, pues los he tornado a Villere, y tal, y muy divertidos, la verdad, Piratsound Sistema, y una de las collas, que me gana de Villere también, muyto, los va de Bo, que también los conocí en la Plec del Sports, una otra colla valenciana, que la fa de Vitibomba, también muy divertidos, y pues la verdad, ya que ya me quedo sin collas y estas de verdete, pero también vi ya, muchas cositas charango, que le dan mucha fama, yo, no sé, lo que he sentido, y una mica, jipiolo, y no me va a Guaire, y el reno Renardo, pues que me gana más, y está, la verdad, ya que tengo un muy buen recuerdo, la primera viña que los vié, al reno Renardo, porque estoy uno de los primeros, World of Death, que facié en la mía vida, y bueno, pues estoy también, un concertazo, que antes y más, pues ya era la primera vegada, que los vi lleva, y bueno, pues talmente, talmente esta vegada, pues me anime, no sé, entre charango y el reno, igual, pues voy un rato, de cada uno, y después, pues dos clásicos, dos clásicos que nunca fallan, que siempre te lo pasas bien, pocos ahí, clasicazos, heavy, punk, bueno, la verdad, y que boicotes recientes, y eso, y tiro fijo, esto nunca no falla, no viña, siempre te lo pasas bien con él, bueno, no viña, y en cual si quiera, y en cual si quiera puesto, y bueno, pues este, o sábado 28 de abril, o primer día, que eso, a las 4 y media, yo seré, como un clau, hasta en la puerta de la viña, y, ¡OBRISME! que a la antimástica, a las 6, pues ya, dos por uno, y eso, y que a la profitalo, que a la profitalo, para plegar ya, en Josuchu, Piperrac, con lo tuyo, y bueno, TD Believers, que vaya bueno, va a ir, o cuando tengo un ratito, pues, o domingo 29 de abril, y, lo lunes, 30 de abril, ¡OBRISME! ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? ¡OBRISME! Bueno, un viña, que marca muy bien, muy bien, muy bien, y que, todo y que me coinciden, esto, ay, pero bueno, que conté con eso, que no lo pasaremos de puta madre, venga, que vaya bueno, TD Believers, ¡Adiós!